De esta manera es como la administración municipal a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Económico y Ambiental apoya a los productores de Chontaduro en la comercialización del mismo. A través de la gobernación del Cauca se lograron comercializar más de 10.000 kilos de Chontaduro con el fin de abastecer la canasta familiar que se entregará en los diferentes municipios del departamento. Buenas tardes para todos. Estamos aquí en una forma de cargar un Chontaduro que estaba represado. Pero dándole gracias a Dios primero que todo y a la administración, han hecho un contacto para recibirnos de este Chontaduro. Ojalá en estas palabras el gobierno y todos tengan algún tipo de ayuda para uno porque prácticamente esto se ha perdido y es la economía que hemos tenido. O sea que la comida del resto de años se iba a perder. Pero ya gracias a Dios y a la administración, al alcalde, pues todo nos ha salido ya bien. Bueno, para agradecerle a la gobernación del Cauca y a la secretaría de CEDAGRAM por habernos comprado el Chontaduro que nos estaba perdiendo y a la alcaldía municipal también para darle mil agradecimientos. Sí, porque a base de ese Chontadurito nos beneficiamos muchas veredas como por decir pan de azúcar, el guabal, la vega. Sí, dale, muchas gracias. Porque de esos que nosotros vivimos del producto del Chontaduro. Muchas gracias.